Sí, yo siempre digo que a veces es lo que creemos de esta Mendoza conservadora, pero que en la práctica vamos viendo otra mirada también de los vecinos de Mendoza. Siempre digo Santa Rosa, que es un pueblo, como a veces nos suelen o nos decimos también a nosotros mismos en cuanto a la cercanía con la gente, siendo el interior de Mendoza fue el primero que tuvo una intendenta mujer y el único que actualmente tiene otra intendenta mujer. Entonces veo que de a poco se van dando estos procesos que permiten que los jóvenes y las mujeres podamos tener estas posibilidades de representación, de protagonismo y todo, un poco lo digo, la juventud es transversal a los jóvenes y tanto a los varones como a las mujeres, pero me parece que está bueno mostrar una nueva generación de la política.